Si lo nuestro no está bien, sin querer uno se enamora Y contigo yo la paso bien, así sea por un par de horas Ahora es una sola, malvada, y ya somos amantes inocentes De lo que estamos sin miedo, inventamos un secreto Que nadie sepa de eso, lo hace más interesante, lo sé Apaga el celular que nadie me moleste, donde nadie nos recuerde Voy a llevarte amantes Aunque pertenecemos a cada diferente, aunque busque la gente Ya no importa la gente, si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora, contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Y sin querer uno se enamora, contigo yo la paso bien Me pregunta por qué lo hice, quiero que estar desquise Y el corazón quiero contar y ser, pues si le pido que sea mi vida Poder para siempre que venga Sabes que quiero, pero el destino no es nadie Aunque pertenecemos a cada diferente No te busque la gente, no te busque la gente, no te busque la gente Aunque pertenecemos a cada diferente, tampoco a la gente Si lo nuestro no se enamora, contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Si lo nuestro no se enamora, contigo yo la paso bien Si lo nuestro no se enamora, contigo yo la paso bien ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vamos para siempre!